Muy queridas y queridos jóvenes peregrinos, un fuerte abrazo. Soy el padre Cristóbal Fons, jesuita de Chile, y quiero invitarles a que nos visiten durante la Jornada Mundial de la Juventud en la Plaza Martín Monés, en el centro de Lisboa, más específicamente en el Parque Cristonautas. Van a haber muchas actividades muy bonitas, yo también voy a poder participar y compartir con ustedes la música y la esperanza. Ahí nos encontramos, un fuerte abrazo. ¡Gracias!